No soy formal. Un, dos, un, dos, tres, sí. No, un señor, yo no soy nada formal. Esto es más que cierto y no lo puedo negar. No, un señor, yo no soy nada formal. Me gusta todo lo que usted ve mal. En ningún momento paro de dudar. Desprezo los temientos de su fe y amoral. Son materialista y esperito un mal. Me gusta confiarme entre bien y mal. Todos los lugares que usted me prohibió. Son aquellos donde me encuentro mejor. Ya sé que usted mantiene una gran posición. Pero ya no se la cambia por mi condición. Perdón. 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 Música Es anigual, está usted reventando con su dignidad, que viva el desmadre y la frivolidad. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho. ¡Señor, sí! Me gusta que la vida no sea siempre igual, si a usted le asusta el cambio espere y ya verá.